Señora, señor. Hoy día le van a pegar. ¿Qué le van a pegar? Les voy a contar. Aquí en La Noche es Mía, no sea Sobona el aire, es para mí. Me estoy muriendo de calor. No, pero tenemos... Sí, tenemos Sobona, Ben Sobona. Dijo millonario, le pongo el aire, el ventilador. Queremos agradecer a la gerencia que nos ha conseguido un aire acondicionado. Sí, es una maravilla, no saben lo bien que la pasamos. Bueno, les voy a contar. Hay un reality aquí en La Noche es Mía que es un título original. La Voz de La Noche es Mía. Y hoy es la final, así es que de repente pueden ser jurados y todo. Voy a cambiar a raíz de jurados. La Voz de La Noche es Mía, la final. Hoy los nervios y la emoción se apoderan del programa porque es la final del reality más exitoso de la televisión peruana. La Voz de La Noche es Mía. ¿Quién se va? Bueno, el juro del jurado. El jurado ha decidido, no por lo que sea pequeña, pero se va Lucía. ¿En serio? Lucía. ¿En serio? Richie, Claqueta, Joana, Andri, Vainilla y Claudia Serpa tienen la última oportunidad de sus vidas para demostrar quién es el más talentoso del programa. ¿Quién ganará? ¿Será Richie Boy? Alba en tu cara me fascina, Alba en tu cara me da vida. ¿Será tu sordija? ¿Será tu sordija? Alba en tu cara me fascina, Alba en tu cara me da vida. ¿Será tu sordija? ¿Será tu sordija? ¿Será Claqueta? Y que no le digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me complica El venado, el venado No se debe hacer en la esquina El venado, el venado Joanita con sus gallos Adri, Vainilla con su baile sexoso ¡El suelo, el suelo! ¡El suelo! ¡El suelo, el suelo! ¡Aca de las cosas tú! ¡Aca de las cosas tú! ¡Claudita Serpa! Una tiene que aprender A mirar una cosa Una tiene que aprender A mirar esta cosa No te dejes de engañar Por amor, como de rosa Para que antes de cantar Puten un poquito de lágrimas y mocos Les preparamos una sorpresita Cada uno de nuestros participantes La mami de Richie Boy Porque, bueno, él siempre ha sido bien alegre Desde chiquito, en las fiestas Yo siempre lo hacía bailar Como Michael Jackson Inclusive a veces hasta lo vestía igual Siempre quiso ser cantante, entonces ¿Y para que él ha sido siempre bien alegre? La esposa de Claqueta Quiero matar una super felicitación a Jesús Mi esposo Que en realidad se esfuerza muchísimo Para poder cantar Y mira, es más Con decirte que ya estoy rompa de tanto practicar Así que nada Le deseo lo mejor Porque sé que no solamente ha llegado Súper bien a la final Sino que también le va a ganar a todos Así que le deseo lo mejor Le mando un beso muy grande Natalia Otero La payasita Amiga de Joana No le importa nada No tiene vergüenza Nada Así que considero que Las va a arrasar a todas ¿Contra quién confite? Contra Claudia Serpa Contra Claqueta Contra Richie Boy Contra Adri Bainilla Bueno, a todas se las lleva de encuentro La única que le puede llegar a poner alguna traba Es Claudia Serpa Porque realmente Claudia canta La mami de Adri Bainilla Estoy muy contenta que haya llegado a la final Realmente este ha sido un sueño Porque sabes que ella desde chiquita Siempre le ha encantado la música Le encanta bailar Le encanta cantar Y la verdad que nos gusta O sea, es una alegría muy grande Un sueño de su vida Ojalá que, ojalá que lo logre Porque yo pienso que ella Es mejor que tú Porque estás ahí, francamente Las hermanitas de Claudia Serpa Yo sé que mi hermana Claudia Serpa va a ganar Ella no ganó la voz Perú No ganó Rocofama Pero la voz de la noche es mía Ella se la lleva Yo estoy segurísima Clave, tienes que hacerte una, por favor Y a la familia ya te hemos dicho que ganes Aunque sea algo, ya Me está dejando mal Felicito a mi hermana Claudia Serpa Que va a ganar esta final Nada, y lo va a hacer espectacular ¿Cuál de estos cinco participantes es tu favorito? ¿Quién será el ganador? Vayan haciendo sus apuestas, señoritos Y disfruten del show La voz de la noche es mía Gran final Oh, la gran final Oye Qué Qué guapas las hermanas de Claudia Serpa Sí, las dos ¿Serán del mismo grupo? Porque Claudita salió así como media No, la otra es un despachadota Modelo La flaca, la modelo de Claudita Es así media como contrahecha Bueno, qué familia Bueno Muy bien Ha llegado el momento de presentar al jurado de hoy En la voz de la noche es mía Me acompaña además Laura Espoya Qué rica, Laura Laurita, por favor Tenemos a nuestra queridísima blogger Fashion blogger Destroza a todos, ¿ah? Anette Steyer Tiene cara, tiene cara Yo soy una santa Buenas noches Escúchame, a Laurita que no destruiría aquí sería Laurita Que me parece re Hace frío, ¿no? Muchas gracias Yo quiero ver cómo oye cuando sea grande ¿Estás con frío? Hace frío, hace frío Se hace calor, aquí estamos hirviendo No, hace frío Bueno, Anette, ¿qué tal? Viendo, hoy es la final Hoy es la final Y yo les tengo una sorpresita para incentivarlos En un ratito se las voy a contar ¿Qué es esto? Es que te vas a sacar algo Al contrario, yo no lo saco Yo doy algo Oh, Dios mío Interesante No Bueno, miembro internacional del Jurado Artista Internacional Jimmy Santi en la noche es mía Hola, Jimmy Hola, ¿cómo estás? Gracias, Juan Chichín Gracias Oigan, Jimmy, voy a ir a aprovechar Jimmy vivió en carne propia el terremoto de 1985 Estoy muy sonido 85, hace 32 años Sí, yo tenía un departamento, un edificio en Álvaro Obregón En la cuadra 3, casi con insurgentes Sí, y ahora ha pasado en la cuadra 2, otro edificio Y pude vivir en carne propia lo que fue el terremoto del 85 Claro, me imagino que lo que estás viviendo ahorita Y las imágenes te movilizas Sí, sí, me han puesto muy mal He estado con pastillas y todo Porque en realidad México para mí es mi segundo país Seguro, seguro ¿Has hecho una carrera ahí? México No, obvio Con mucha tristeza ¿Cómo entramos en tu carrera? Eso es lo que hablaba con tu marido hace un rato Cuando el imbécil se dijo Eso es árabe Ya fue, ya nadie se acuerda Bueno, Jimmy, gracias Y no sabes lo que no, olvídate Mira ¿Qué va a te hipnotizar? El ñoño peruano Chely No, ¿cómo está? No, Carlito Chely Hola, buen hombre Hola, chicos ¿Cómo están? De verdad que estoy contento Yo también he estado hablando con el marido de Laura Spoya Todos hablan con tu marido Esas cosas muy bonitas ¿Qué ha pasado acá? No, está muy bueno, está muy guapo tu estudio de esto Nada más Que empiece el concurso de la noche La gran final Muy bien, gracias, Chely Ahora sí Primer participante de la noche Claqueta Ingresa el señor Claqueta aquí a la noche Mía Emocionado ¿Pero de qué vino José Olaya? Gamboa, Gamboa ¿Qué eres Gamboa? ¿Qué viergo le vas a hacer? Fidel Castro Laura Claqueta Claqueta Laura Juan Lidera Juan Lidera Don Victorio El fideo del diario Don Victorio Don Victorio vino ¿Qué? 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 No, pero Pero qué Para eso te depilaste ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a tres duludes? No seas maldito Ha venido vestido de choro Tienes acá un puntito blanco, Claqueta Es un grano Bueno, a ver, Claqueta Quiero que nos cuentes Cómo ha sido para ti La experiencia del reality La voz de la noche es mía Bonito Yo sé que voy a ganar Activen sus llamadas Llamen a la central del canal Por llamar Y por Twitter Hashtag La voz de la noche es mía Y ahí digan Sus ganadores Están apareciendo aquí Sus mensajes Arroba Galdoso Oficial También Bueno Quiero que Hay Hay unas personas Que tienen mucha fe En ti, Claqueta A ver, quiero verla Quiero verla Gente que ¿Quieres verla? ¿Quieres verla? Ah, si quieres Yo te la enseño Bueno, a ver Tenemos un mensaje Para Claqueta A ver Ahí está Qué bonita Ahí está El hombre invisible Quiere hablarte Papá Macarena A la mamá ¿Me salió a la mamá? ¿Me salió a la mamá? ¿Me salió a la mamá? Macarena Macarena Macarena, yo sé Macarena Y tu hijo menor Jesús 5 meses ¿Me salió a la mamá? Igualito a la mamá La verdad Queremos agradecer a Leila Por los buenos genes Sí, sí Están bien bonitos La mamá Qué lindo Pero tu hija Ya está ahí Todo La fe Y todo Ahora pide disculpas Bueno, más bien ¿Qué? Que se disculpe con Con Dulú